La gente está refrescándose y vemos que Sarabia va a coger a Arturo Vidal y a Rakitic para darle una serie de instrucciones sobre algo del centro del campo. Messi está ya en la zona izquierda, ahora lo vamos a ver, acaba de llegar. Bebiendo, ¿no? Y está bebiendo agua. Sarabia sigue hablando con los dos centrocampistas, les dice que tiene que colocarse y en un momento dado mira, ve a Messi, va para allá y sucede esto. Que Messi se da la vuelta y dice no sé qué, no sé cuánto. Mira la mirada de Sarabia cuando va a acercarse a Messi y Messi, humo, humo. Bueno, quiero que veas esa pausa desde arriba, mira los jugadores del Celta, mira los jugadores del Barça, los jugadores del Celta todos juntos, mira los del Barça. No, no, ahí hemos visto cómo se ha acercado, cómo se ha acercado, acerca Sarabia y Messi, que no. Pero es que esta es en la segunda parte, en la primera también hubo otros gestos. Sí, en la primera hemos visto a Rakitic recibir instrucciones de Sarabia en el iPad, pero hay algo que no le cuadra a Rakitic, que se da la vuelta, que dice no sé qué y termina diciendo... Ese gesto... No lo veo. Que ese gesto no es de tienes razón, lo voy a hacer. Venga. No sé lo que dirá, pero tienes razón, lo voy a hacer, no es. Más caritas. Artur, que ya es jugador de la Juve prácticamente, y le dice, venga a calentar, y este dice, madre. Pero es pelota, ¿no? Vaya semanita que me estáis dando. Esto es el bombero tonero, David. Menos dos getas, Artur, menos dos getas. Que me estáis dando, sí, que vamos a ver, que le han obligado casi casi a marcharse. Esto es una ópera bufa. Va a triplicar su sueldo. Perdóname, más caritas. Gitaron a Suárez ganando el Barça, uno o dos. Otro. Otro que se va, mira, este también se va contentando. La guerra entre el vestuario y el staff del FC Barcelona ha estallado. ¿Qué le pasa al equipo lejos del Camp Nou? Creo que para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Un mensaje directo a Quique Sitién y Eder Sarabia. Para algo están los entrenadores. La fractura se hizo más que evidente en las dos pausas de hidratación. Esta es la primera. Fíjense en Quique Sitién. Ahí, en medio de sus jugadores sin saber muy bien qué hacer. Dando vueltas pensativo. Leo, en el otro extremo del corrillo, también a su bola. Finalmente, Quique decide unirse al grupito en el que Sarabia daba instrucciones a Rakitic. Pero observen bien la reacción del croata con sus técnicos. Al final, Quique se queda dando órdenes al chaval de 17 años Ansu Fati. Vayamos ahora a la segunda pausa de hidratación. Aquí, la ruptura es más evidente. Fíjense cómo Eder Sarabia se dirige a decir algo a Leo Messi. Y este murmura algo ininteligible. Y le da la espalda, mientras se aleja y le deja con la palabra en la boca. Leo vuelve después a dejar la botella. Y Sarabia intenta otra vez, sin éxito, hablar con él. Esta es la cara que se le queda a Quique Setién cuando ve toda esta escena. Veámoslo ahora en plano cenital. En cuanto Sarabia se acerca al argentino, este le da la espalda y le deja plantado. Por parte del técnico, también se evidencian grietas con la plantilla. Dejó sentados de inicio en el banquillo a Griezmann y Artur. Del francés dijo después en rueda de prensa... No me fijo si los fichajes son caros o baratos. Son decisiones técnicas, no son caprichosas y que uno las toma en conciencia creyendo que es lo mejor para el equipo. Y quitó a dos pesos pesados como Luis Suárez y Jordi Alba, que se quedaron con esta cara de pocos amigos en la grada. La puntilla fue sacar cinco minutos a Artur, que ya lo tenía hecho con la Juve y que observen cómo nonneaba cuando le dijeron que entraría a jugar. La guerra ha estallado y la ruptura entre la plantilla y el cuerpo técnico es más evidente que nunca.